Hola chicos, bienvenidos a otra clase de artística. El día de hoy vamos a comenzar con el tema de una fecha que viene que es muy importante, que es referente al 3 de agosto. ¿Qué celebramos cada 3 de agosto? El día de la bandera de la raza. Conozcamos un poco de la historia del día de la bandera de la raza. El 3 de agosto de cada año se celebra en Honduras el día de la bandera de la raza o día de la hispanidad, en memoria de la partida de Cristóbal Colón desde Puerto de Palos en Andalucía, España, en el año de 1492, al mando de su barco, que se llamaba la Santa María, junto a sus dos carabelas, que se llamaban la Niña y la Pinta. Colón llegaría 3 meses después de su partida, un 12 de octubre del mismo año, descubriendo lo que hoy se conoce como América y dando inicio a la conquista del Nuevo Mundo. Recordemos, ¿verdad?, de que Cristóbal Colón fue quien descubrió estas tierras y él salió de Puerto de Palos, ¿verdad?, en España, en el año de 1492. Creación de la bandera de la raza. Vamos a ver por qué o con qué objetivo crearon este día de la bandera de la raza. En 1932 se organizó un concurso a nivel continental. Cuando hablamos de nivel continental es a nivel de todos los cinco continentes. Quien realizó este concurso, la poetisa uruguaya Juana Ibarbouro, con el propósito de diseñar la bandera para conmemorar este evento histórico. El ganador y creador fue Ángel Camblor, quien era este personaje, pues era el capitán del Ejército Nacional de Uruguay. Camblor señaló la justicia, la paz, la unión y la fraternidad como los valores de mayor realce. No fue sino en la séptima conferencia panamericana de diciembre de 1933, que fue adoptada por los países de Latinoamérica como símbolo representativo. En Honduras se adoptó en ese mismo año, bajo el decreto número 518, estableciendo su celebración en los centros escolares. Miremos a ver qué representan los colores y todo lo que lleva la bandera de la raza. Descripción de la bandera de la raza. El paño es blanco, que es el color de la paz y de la luz, y era el color predominante del paño de las banderas del Imperio Español y de los primeros movimientos soberanos de América. Las tres cruces cóncavas son las representaciones de las tres caravelas con que Cristóbal Colón descubrió el nuevo mundo, como se llamaban estas caravelas, la niña, la pinta y la santa María. El sol simboliza el despertar del continente americano. La bandera de la raza fue izada por primera vez el jueves 12 de octubre de 1932 en la plaza de independencia. Esta plaza de independencia fue en Montevideo. Tenemos entonces, para que ustedes observen, cómo es la bandera de la raza. Ahí aparecen las tres cruces, ¿verdad? De las que menciona el paño blanco, que es el fondo que tiene la bandera, ¿verdad? Era blanco. El sol, ahí aparece el sol naciente. Vamos a ver entonces, ustedes, después de escribir este pequeño contenido del día de la bandera de la raza, ustedes van a dibujar la bandera de la raza. Bien, ahora vamos a seguir entonces con nuestro tema del teatro. Para no salirnos del tema, vamos a continuar con lo que habíamos quedado anteriormente cuando miramos el teatro antiguo. Hoy vamos a comenzar con el teatro en la edad moderna. Tenemos el teatro renacentista. Comienza con obras más naturalistas, de aspecto histórico, intentando reflejar las cosas tal como son. Se busca la recuperación de la realidad, de la vida en movimiento, de la figura humana en el espacio, en las tres dimensiones, creando espacios de efectos ilusionísticos. Surgió la reglamentación teatral basada en tres unidades. ¿Cuáles fueron estas tres unidades? La acción, el espacio y el tiempo. Todo esto se basaba en la parte poética de Aristóteles. En torno a 1520, surgió en el norte de Italia la Comedia del Arte. Con textos improvisados, en dialectos, predominando la mímica e introduciendo personajes arquetípicos como Arlequín, Colombina, Pulsinela, Pierrot y Pantalón. En Inglaterra, se desarrolló el teatro Isabelino, con autores como William Shakespeare, que fue el gran genio de la obra Romeo y Julieta, en 1597. También, él fue, ¿verdad?, el que hizo también la obra de Hamlet, que fue en 1606, y de Othello, que también fue en ese mismo año de 1603. Quizá ustedes hayan escuchado este tipo de obras. Bueno, la más famosa que ustedes creo que han escuchado es la de Romeo y Julieta. Lo hacen hasta en cómicos, lo hacen de diferentes maneras. Lamentablemente, nosotros en nuestro país ya no contamos realmente con esa parte del arte, de la estética que podemos tener nosotros. En decir que podemos irnos a sentar a un teatro, a ir a ver una obra de teatro. El teatro aquí, pues era el más famoso, ¿verdad?, el teatro Manuel Bonilla. Lamentablemente, pues, ha decaído y ya no se presentan las obras como se solían hacer antes. Tenemos ahora el teatro barroco. El teatro barroco. En este teatro se desarrolló, sobre todo, la tragedia, basada en el destino, con un tono clásico. La escenografía era más recargada, siguiendo el tono ornamental característico del barroco. Fíjense bien en la imagen que aparece ahí, el estilo de vestimenta que ellos usan, ¿verdad? Y los tipos de escenario que también ellos utilizaban en esa época. El teatro contemporáneo. ¿Cuándo apareció este teatro contemporáneo? Este teatro es del siglo XIX. Se destaca por el sentimentalismo, el dramatismo, la predilección por temas oscuros y escabrosos, la exaltación de la naturaleza y del folclor popular. Surgió un nuevo género llamado melodrama y se popularizaron los espectáculos de variedades. Puso énfasis en el naturalismo, la descripción minuciosa de la realidad, no sólo en la temática y el lenguaje, sino también en decorados y vestuarios. La interpretación era más veraz, sin grandes gesticulaciones ni dicción, como en la que por primera vez se iluminó el escenario, dejando al público a oscuras. ¿Se imaginan ustedes qué susto habrán tenido esa gente cuando por primera vez ellos hicieron eso ante el público? Antes era con todas las luces encendidas. Y después ellos inventaron, crearon eso. Dijeron, bueno, vamos a experimentar cómo es la reacción de la gente, cómo se mira mejor la obra, la iluminación solamente era directamente para los actores. El público estaba a oscuras. Y es lo que usualmente se hace ahora. Pueden ver ahí ustedes esta imagen de lo que es el teatro contemporáneo. Miren y fíjense, observen bien la vestimenta, completamente diferente a lo que fue en la del barroco. Aquí ya, este, pues los pantalones ya eran más ajustables. Ya las mujeres también utilizaban, no aquellas grandes faltononas, sino que ya por lo menos a mitad de la pierna, ¿verdad? Tenían, podían usar sus vestidos. Pero siempre tenían su parte de elegancia. Vamos a ver ahora el teatro del siglo XX. Del siglo XIX, estamos pasando ahora al siglo XX. El teatro del siglo XX ha tenido gran diversidad de estilos, evolucionando en paralelo a las corrientes artísticas de vanguardia. Se pone mayor énfasis en la dirección artística y en la escenografía, en el carácter visual del teatro y no solo en lo literario. El teatro en la actualidad toma como referencia los aportes artísticos de la cultura griega. Con esto nosotros podemos decir, ¿verdad? De que el teatro que es actual no ha perdido en totalidad. No ha perdido lo que fue parte de la cultura griega. Sí tienen ciertos cambios por las tecnologías que tenemos ahora, que son mucho más avanzadas que las que habían antes. Y ya me imagino las que habrán en el futuro. Pero siempre tienen y mantienen, ¿verdad? Esa parte básica de lo que fue la cultura griega. Aquí podemos ver, observen ustedes, dos fotografías diferentes. La de su lado izquierdo, miren, fíjense, observen la vestimenta que tenían ellos. Era, pues es más, más, más a la moda, como podemos decir. Mientras que la que tenemos al lado derecho de su pantalla, ¿verdad? Ustedes pueden observar ahí la parte del vestuario que era antigua. Fíjense también en el decorado. El decorado que tiene, el del lado derecho, que es el antiguo, ¿verdad? Fíjense bien ustedes en la mesa. Era todo con más elegancia. Ahora, si ustedes se fijan, en el que tenemos en el lado izquierdo, las mesas ni siquiera un mantel tenían puestas. ¿Verdad? Fíjense bien, en la parte, como les digo, de la elegancia que tenían. Vamos a ver ahora la obra teatral. La obra teatral es una dramatización actuada por actrices y actores que representan personajes en una determinada historia, situación o acontecimiento sobre un escenario, que exige, en su puesta en escena, procedimientos escalonados y constituidos de una serie de elementos artísticos que, a través de un proceso y realización, se presenta ante un público determinado. La obra teatral tiene varios elementos artísticos que participan en su realización. ¿Cuáles son estos elementos artísticos? Los elementos escénicos, los elementos visuales y los elementos sonores. Miremos los primeros elementos escénicos. Son todos los elementos visuales que conforman una escenificación. Por ejemplo, la actuación, el guión teatral, el escenario y la escena. Si ustedes observan la imagen, tenemos el escenario, tenemos la escena, tenemos el guión, que ellos desde el momento en que están actuando es porque ya cuentan con un guión teatral y, por supuesto, el momento que actúan, que es la que se le llama la actuación. Entonces, observen bien la imagen y está cumpliendo con lo que es este elemento escénico. ¿Verdad? Vamos a ver los elementos visuales. Son los elementos relacionados a los efectos visuales del montaje de la obra. Por ejemplo, tenemos el maquillaje, el vestuario y la escenografía. Miremos la imagen que tenemos en el lado izquierdo. Ahí pueden observar ustedes cómo eran los escenarios santos. Eso que miran ustedes al fondo es la parte del escenario. Es un montaje de escenario. Puede ser, recuerden que lo vimos anteriormente, que los escenarios nosotros en la parte de lo que era la comedia, por ejemplo, lo podían hacer en un parque, lo podían hacer en su casa. Todo depende de un lugar que sea estratégico para poder montar un escenario. Si miramos nosotros la imagen del lado derecho, pueden observar ustedes la vestimenta, el vestuario. El vestuario que se va a utilizar para cada obra teatral que van a desarrollar. Son elementos visuales. ¿Verdad? Tenemos ahora los elementos sonoros. Son los elementos relacionados al sonido y a la música que se complementan en el montaje de la obra. Por ejemplo, tenemos el sonido y el sonidista, que es la persona que coordina los sonidos grabados o producidos. Si observamos en la imagen, ahí podemos ver, ¿verdad? Que ahí tenemos la luz, ¿verdad? La proyección de la luz. Tenemos lo que es la proyección del sonido. Y esto todo lo hace esta persona a la que se le llama sonidista. Efectos sonoros. Son los ruidos, por lo general no musicales, que se utilizan para resaltar y brindar apoyo a las escenas, como ser truenos, lluvia, auto, fuego, viento, etc. Existen dos clases de efectos sonoros. ¿Cuáles son? Los realistas y no los realistas. Estos efectos sonoros, como lo dice, lo menciona, ¿verdad? Más que todo se hace... No sé si ustedes han escuchado programas en radio donde están contando una historia y dicen, y va galopando un caballo. Entonces, hacen el sonido de un caballo que va galopando. O dice, está cayendo una gran lluvia y los truenos eran enormes. Y hacen los ruidos de los truenos. O el ruido que produce la lluvia. A eso se refiere. Cuando nosotros hablamos de realistas y no realistas, son dependiendo de cuándo y en dónde se hace la obra. Por ejemplo, si va a ser una escena en la que dice que va a estar debajo de la lluvia y casualidad que ese día está lloviendo, aprovechen y hacen la escena. Ese es un efecto realista. Porque es en el momento en que sí está lloviendo de verdad. Y los no realistas son los que les digo, ¿verdad? Que son los que producen, que ellos hacen el sonido de la lluvia, del viento, ¿verdad? Los truenos, los relámpagos. Entonces, a eso son los que le llaman no realistas. Tenemos la siguiente actividad. Como les había dicho anteriormente, ¿verdad? Usted, después de que escriba el contenido de la bandera de la raza, pues usted va a dibujar la bandera o si la quiere pegar una imagen, lo puede hacer también. Si la dibuja, pues la va a colorear. De ahí usted va a investigar y va a escribir en su paderno el himno a la bandera de la raza con sus respectivos autores. Recuerde siempre escribir todo el contenido del tema que se desarrolló. Yo no les pido resúmenes, sino el contenido escrito. ¿Por qué hacemos esto? Porque nosotros no contamos con libro de texto. Si nosotros contáramos con libro de texto, sería más fácil. Usted no va a copiar, solamente va a analizar. Y también que la clase no es una clase, ¿cómo les digo? De fórmulas. La clase de artística es una clase de interpretación. Usted escucha y está interpretando lo que está escuchando. No son fórmulas que se utilizan. ¿Verdad? Entonces, con esto, hemos finalizado, ¿verdad? El día de hoy. Siempre, y no me canso de recordarles, por favor, suban sus asignaciones en tiempo y forma a la plataforma. Si usted no lo hizo en tiempo y forma, lo puede hacer a través de la mensajería de Edmodo. Y no me puedo ir tampoco sin antes recordarles. Siempre hagan el constante lavado de sus manos y utilicen la mascarilla. Solo así, jóvenes, vamos a poder evitar el COVID. Nos vemos a la próxima.